De la Sierra Morena Cielito lindo vienen pasando Con un par de ojitos negros Cielito lindo me contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la virgen De Guadalupe Ay, 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 ay El bien sabido que El amor de Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Gracias por ver el video.